El reporte del tiempo es presentado por Sibao Midproros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal querido público? Feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, amanecimos con un poco de nubosidad, sin embargo, cielos que se despejan en el transcurso del día, temperaturas en los altos 30 para algunas zonas de nuestra área, en los bajos 40 en otras. Así que frito con el factor viento, estas se podrían sentir un poquito más frías de lo normal, así que abríguense muy bien con muy poca probabilidad de precipitaciones. Por ahora, vámonos para las temperaturas, 39 grados para Conérico con mínimas de 28 en horas de la noche. A nuestros amigos, en el área de New Jersey, 41 grados como máxima mínimas de 27 y en el área de Nueva York, 41 como máxima mínimas de 31. La humedad relativa se estará sintiendo en un 53% y, como les decía, vientos que ingresan un poquito frío desde el noroeste de 10 millas por hora, haciendo que estas temperaturas se sientan un poco más frías. Ya para la noche veremos atardecer muy temprano a las 4 y 28 con una humedad relativa en un 60%, pues tenemos aumento de la humedad, vientos que ingresan más desde el oeste de 7 millas por hora con una mínima probabilidad de precipitaciones de un 4%. Así que mi recomendación es abríguense muy bien y no olviden conectarse con nosotros a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Les hablo Gloria Conroy y, bueno, los espero mañana. Gracias por su sintonía. El reporte del tiempo fue presentado por Sibao Mitproros. Recuerda, si no tienes loguito, no lo pongas en el carrito.